¡Mamá! Que pusiste en la noche Sobre tus teocedicas ¡Mamá! Hoy me siento muy triste ¡Mamá! El niño no me quiere ¿Será? Que tú hiciste algo malo El niñito lo supo Por eso no los trajo Mi amor Ya no te sientas triste Mi amor Si a tu lado me tienes Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde están los juguetes? ¡Ay mamá! El niño no los trajo ¿Será? Que no vio tu cartita Que pusiste en la noche Sobre tus teocedicas ¡Mamá! ¡Mamá! Hoy me siento muy triste ¡Mamá! El niño no me quiere ¿Será? Que tú hiciste algo malo Y el niñito lo supo Por eso no los trajo Mi amor Ya no te sientas triste Mi amor Si a tu lado me tienes Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene ¡Mamá! ¡Mamá!